Hola 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 Esto es esto Hola Espera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gib Dio. 原. Mes payer creates이를 destruir esc� Δ. de la granada no, no, no te hagas el tonto ¿fueiste o no? ¿a ti te gustan los videos de Dillon? a mi si un poco si ¿te gustan? ¿eh? no espera, no, no, no espera, espera, espera ¿cuántos hay? ¿dónde, dónde, dónde? bueno, tú vete acá en el medio y yo voy para atrás, ¿vale? no, o vamos al medio, al medio escucho, escucho, escucho ya la caba voy a ver, que le escapa a alguien no, que no se ah, le viste, le viste, le viste espera, espera, aguanta, aguanta, caiga, no le boca A ver, a ver, espera A ver, tío, joder Buena, 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 buena Sigue, sigue Espera, espera, espera Toma, toma balas Toma balas de la minigun Toma, toma, toma F-C F-C, F-C, no tínus F-C 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 me voy a cambiar de personaje porque si nos pillan, si nos pillan ya me van a acabar matando el escuadrón en 50 puestos 50 3 días para que se caiga que me suscríbete vale vale que me suscríbete vale a ver que es verdad a ver cuantos cuantos es esto solo tengo suscriptor que mierda aqui que bien, donde nos bajamos? vale 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 Quiero que mire una cosa Espera, espera, espera Espera, espera Este solo se queda con el loot Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Tío, no, te juro que si vuelvas a la tercera va rápido, va rápido No te hace nada Uy, a ver cuándo quede Yo también Kevin ¿Quieres tú también grabar? ¿Qué tú también quieres grabar? ¿El qué? Eso lo tienes que poner tus colegas, pam pam y ya Uy, 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 qué susto que me dio aquí ¿Qué te importa? Mira, 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 lo ves? Los meteoritos Pero es que siempre pasan pisos picados ¿Se van a ver, por qué? ¡Suscríbete! 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 Ven, tío A ver Que mierda, tío No, no Tío, que mierda, tío Es que Es que esto no Casi, casi, casi ¿Tú qué niveles eres en fase de batalla? Yo 71 73 Alguien que me escriba Quien es Que está viendo Porque yo lo estoy viendo En esta Aquí Donde tiene el perfil Ahí hay un personal Pero quiero ver quién es Qué lindo estamos comenzando A ver Y Miguel Sabéis lo que hicieron, ¿no? No ¿Te acuerdas a Boo y Michael? No, no, no A Boo y Miguel Miguel, ¿te acuerdas? Lo que hicieron Tío Tío, el problema es que quiere quitarlo sin su vida Yo creo que quiero que quitarlo sin su vida No sé Que me voy un poco a mí ¿Qué? Espera, espera, espera Tío, que tonterías haces tú, tío Ya, a ti ya no te gusta, ¿no? A ti ya no te gusta A Jessica Es que Tu novia parece que Planck se va a suicidar, parece Tío, ni un fusil nada, tío Tío, habla bien ¡Ven y gan! Miguelito, es que me chupa todo el fin Oh, es verdad Miguel, Miguel Él va a vivir casi donde yo vivo Un rey en el street Donde mi nombre Él va a vivir por aquí Tío, voy a ir por aquí cerca Donde estoy yo No, no No te caes bien, Miguel Tío, habla bien Tío, habla bien ¡Buence de gr상을! ¡Y todo cuyo clave! ¡Pero! ¡Buence de gr objection Photo! ¡Pero Brirst! ¡D Taiwan Get a meter! ¡No te veo! ¡Pero! ¡Pero! Ese yo le tiré Me tiran, ya no tengo Tío, no tengo un fusil Mira, ahí hay un lucho Ahora tú, ya vengo, te llego Voy a ir como el guinda, ¿vale? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Ah, ya, ya, vale Vale, vale Yo también tengo el esto ¡Eh! Déjame un cofre, tío, que no me ha tocado Tío, por favor, muchas gracias ¿Qué? ¿Lo ves? ¿Qué rato tienes que...? ¿Qué es así? Tío, es que me roba todo, tío ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Esa no es mi loot. Esa otra. Eh, whatsapp. Whatsapp, motherfuckers. Estoy haciendo un directo. Sí, invítalo, no, perdónenme. Estoy a... Eh, mira, viste el... ¿Cómo se dice? Sebastián, estoy haciendo un directo. Únete. Espera. Espera, 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 te voy a mandar. A ver... Yo te envidia un video. Sebastián y... Julio. Por eso. Ahí, hacemos un directo, todos. ¿Qué? No. No. Mira mi directo. Sí, sí, quedan dos. Sebastián, yo te envié un video. Eh, no. Eh, no. Eh, eh. En nuestro equipo quedan, eh, trece y... y faltan dos. Que no le buscamos. No. No. ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Otra vez! ¡Ganamos como muchas veces! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Ya ganamos! ¡Venga! ¡Eh! ¡Vale! ¡Yoy! ¡Eh! 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 pierdo a ver la tijera verdad 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 pero 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 yo yo me quedo con sebastián y kevin se queda con julio vale venga 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 una una a ver una una dos tres no son dos te quedan dos a ti tres y tres uy me quedan dos para terminar y tú te quedas dos para que termines espere, espere, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, una, tres, dos, uno una, dos y tres tú sacaste tijera y yo, yo también tijera sí no, yo, yo, yo te gané sí yo, yo, yo estoy haciendo el directo hace tiempo tío, yo llevo cincuenta y un minuto de encima no 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 Vale, pero, eh, 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 espera, 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 mejor, 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 y, y por qué, y por qué, Julio, 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 eh, escúchame. Vale, vale. Vale, vale, vale. Sebastián en la gran quipa, vale. Y, mira, y cuando, eh, cuando terminamos esta partida, eh, y por qué, y por qué no hacemos así como Julio, ¿te acuerdas que, que lo intentamos hacer como partida así como para encontrarnos, pero sin equipo? Sí, por, esa, esa, eso. Yo, yo me uno con Sebastián y tú te unes con Kevin. Sí, el nene malo. Ay. 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 No, no, no. ¿Por qué siempre me llamas Brian Nini? ¿Qué te he hecho, Sebastián? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me llamas Brian Nini? Sebastián, déjalo que se mueran, déjalo que se mueran. Estos pasan de su vida. ¿En serio? ¿A ti te sale a mí, no? Oh, oh, oh. Ya, ya, ya sé dónde hay cofre. Ya sé dónde hay cofre. Hola, granjita. ¿Qué quieres? Oh, no, no. Ya se me llegó. Un chay chay. Me tocó el nuevo fusil. Me, me, me tocó esta nueva arma. Explosivo de la mano. Otro, otro. Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. Qué cabrón, qué cabrón. Qué suerte tiene este tío. Le toca a dos, le toca a dos. Sebastián, ¿esto es tuyo? ¿Eso? ¿Eh? ¿Eso es fusil? Sebastián, ¿eso es tuyo? Eh, ya no. No, me sigo mucho. Espera, espera. Al punto, al punto, al punto. Ven, 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 Sebastián, Sebastián. Ven, ven. Vale. Yo. ¿Qué es eso? Sí, pero ya me lo gasté. ¿Cuál la lanzadera? 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 El... ¡Nene malo! Espérate Espérate ah no importa sigue, sigue nada más uy, uy, uy si, ya, ya, ya lo vi se va haciendo es que me gustaría tirarles, tirarles de acá mira oh, mira chiquito ah 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 uy, casi, casi casi no, ya perdí ya perdí no, ya perdí hay gente que hay ahí por detrás uy casi se le mete el culo por el culo no, 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 no no, no, no le dejó una grieta le dejaron le dejaron como nosotros no hicieron como no hicieron no, no no, 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 no no, no no, no 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 cincuenta cincuenta mil con una persona ah ah no 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 ah cincuenta cincuenta sí sí ah 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 julio yo quiero que te hagas un reto quiero que te hagas un reto humana porque sí para el que y ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie Ya Ya lo entiendo, pero No, pero es esto Despacito viene Despacito Da igual Ninja Sebastián Me encanta este nombre A ver Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Pelea épica No, Sebastián No te preocupes Va eso Despacito En serio Espérame Ah, y entonces No me esperan ¿No? Ya, porque no Espera No me voy Es verdad Es verdad Que viene Que viene Tío, ¿dónde está? Márcamelo, tío Márcamelo, Sebastián ¿Dónde está? Márcamelo, tío ¿Dónde? Ah, bueno ¿Está ahí? ¿Me lo juras? No está Tío Ah, ya, ya Lo vi Ya lo vi No me pilla Momentos épicos No, no Es un poquito Más adelante Joder, tío Chos, pero si está Más arriba, tío Voy a intentarlo Cogerlo Por favor Diosito, ayúdame No, está detrás Ya, ya me pilló Ya me pilló, tío Ya me pilló Eh, ya me pilló Julio, Julio, tú dijiste que alguien muera primero a hacer reto, tú dijiste, ¿no? ¡Ganado! ¡Baila, baila, Julio, baila! A ver, a ver, a ver, hasta una pajilla en mano ¡Baila, baila! A mí, a mí Una pregunta, una pregunta A ti, Julio, a ti te mataron primero antes Y después a mí Y después murió Kevin Y después lo que sobrevivió fue Sebastián No hagas tiempo Ok, yo no tengo que ser reto Ah, vale, vale Entonces ya no voy a hacer una trampa Yo no voy a hacer una, una, esto, un reto Yo paso de comer moco traigo Me cago en tu puta madre, Kevin No Tú vas a estar más cagado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Finaliza el directo y ya está. Ya. ¿Y ya? Vale, vale, pero mándame el número, que ya no lo sé. Tampoco. ¡Ah, el colegio! ¡Pero ella es española! ¡Ella es española! ¡Ella es española! ¡Ella es española, en serio! ¡No, yo paso de móvito! ¡No, yo paso de móvito! ¡Sí! ¡Es ahora, es ahora, es ahora! No, pero yo pongo el altavoz Pero alguien sabe Alguien sabe Alguien sabe su número Para decirlo Ah, que entonces me lo di Tío, escríbelo Ah, entonces nada No, tío, porque El jefe, el jefe Si yo estoy haciendo el puto directo Eh, pero yo paso Tío, dame ese fusil Tío, que robón eres, tío Yo quiero un Julio, tío Ya paso ese reto Vale, vale Tío, 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 tío ¿Alguien va a pasar el número? Pero si no, ya paso ese reto Ah, pero entonces Es que debe ser hoy Tío,ooo oh donde 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 dime 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 donde 100 115 ah vale vale pero por lo menos yo la doy una kill no como tu mira herido matado a uno este tío bueno bueno si a ti no pero a ti a ti te mataron primero no creo si te escribo no jodete 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 no jodete jodete que tu la que tu la quieres a carolina te jodes tío i'm sorry ah te jodes si te gusta te recasqueas que pero 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 julio julio pero a quien a sebastián o a kevin Ok, mi no, ok, mi no, ok, mi no, ok, mi no. Yo sí. ¿Lo ves? Venga, que vayas. A ver. Yo Julio, yo Julio, yo Julio, yo te escribo, yo te escribo. Pero de verdad, de verdad. Ya te envié, Kevin, ya te lo envié. Uuuu. Ah, te jodes. Te jodes. Nada más de reto. No, 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 no. Uy, parece que voy a dejar el directo de aquí, creo. Parece que voy a dejarlo. Lo dejo, ¿no? Oye, pero ¿quién está unido? Vosotros ustedes estén unidos, ¿no? Bueno, digan bye, porque ya voy a... Ya voy a... ¡Chao! ¡Chao, maricones!